¡Hey! ¿Qué harás el próximo viernes en la noche? Puedes ver NotiSeñales. En la entrevista con el director se hablará sobre la salud mental y emocional en tiempos de pandemia y cómo ha afectado a la comunidad sorda. Para hablar sobre el tema, nuestras invitadas serán. Edith Patricia Rodríguez, licenciada en psicología y pedagogía. Aris Lady Prieto, psicóloga. Recuerda que NotiSeñales este y todos los viernes será a las 7 de la noche y la transmisión será por el Facebook de Fenascol o la señal en vivo de Fenascol Digital. ¡Nos vemos!